El Ministerio Público ha solicitado prisión para la presidida. Es importante dejar claro algunos aspectos fundamentales de este caso. Es un caso que tiene cierta trascendencia social, porque nadie va a negar que Roche, que tiene una gran cantidad de seguidores y que incluso suelen opinar muy ligeramente por las redes. Lo respetamos. Pero es importante que ustedes sepan lo siguiente. El Ministerio Público, en su generalidad, no en la jurisdicción de Santo Domingo Oeste, sino a nivel nacional, con su dirección central desde la Procuraduría General de la República, nunca dejará una duda acerca de la persecución que tenemos que llevar a cabo contra cualquier individuo en República Dominicana que ose tocar una menor de edad. No hay argumentos que se puedan escribir para justificar semejante actuación. Y en el caso de la especie, quiero que sepan, que no es simplemente que el Ministerio Público tiene una investigación relacionada con el abuso sexual a una menor. Eso es fundamental y lo estamos investigando y hemos logrado el primer objetivo. Pero el Ministerio Público, en este caso, está investigando una posible red, una posible red de trata de menores, de personas que se dedican a servir a artistas y a otros. Niñas menores de edad, a su gusto y como les parece. A nuestro juicio es un gran abuso. La vulnerabilidad de un ser humano en minoría de edad es completamente visible. Observen que la madre ha depositado dos desistimientos. En otras palabras, esa niña no tiene amparo. Pero no tiene amparo materno ni paterno. Pero del Ministerio Público sí tiene amparo. ¿Para dónde lo han enviado? La decisión final. La decisión ha sido tres meses de prisión preventiva. ¿Dónde, dónde? A la Jaya. A la Jaya no. En principio, el juez dijo a la Jaya. Luego, a petición de ellos, se cambió a la victoria. No estábamos de acuerdo con eso. Pero es la decisión que ha tomado el juez.